¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo maté a uno que entró a la casa, otro y lo van a revir En la casa aquella... ¡El movimiento! ¡Ah! Eliminado, me dio la kill, me dio la kill No, se ve que hay alguien en la casa Oca-paca, apete el circulo y se mató UAB, enemigo arriba La pelea terminó, área despejada Listo, compro Gas aproximándose, marcando nueva zona segura ¡Para! ¡Pum! ¡Dame 100! ¡Pum! Compro, voy a atacar Entrega de armamento aliada en camino Compro, compro placa Quedan placa, quedan placa, quedan placa Tres placas, tres placas Yo ya tengo, yo ya tengo ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tienen hiper cuidado! ¡Uy, uy, no! ¡Están en todos lados! Le rompiste al eco, le rompiste al eco bajo el puente Olviden eso último ¡Un amigo que en la zona! Está todo roto ese Colocando playmob Le pegué un paratiro Alconto Aviso si te da la kill ¡Aviso si te da la kill! ¡Están las placas acá! Vaya hay blindaje corporal Voy a agararlo, voy a agararlo Esosvalaron, esosvalaron Zolo 21 55 ¿El de abajo del puente, burbe? Para...aluna, uno quedó vivo igual ahí, está arriba cuida deмиways No, porque en la torre también te están disparando. No ando. ¿Dónde vamos? A la casa, tenemos que ir. Pero la casa no da. La casa a la izquierda. Esa casa hay que tener que llevar. Hay un ataque aéreo acá, agárrenlo. ¿Dónde acá? Ah, voy a sacar la ballesta porque necesito a Sniper. Voy a agarrar el Sniper. Igual no los mata el ataque aéreo ahí. Es el T. Marcan de arranque. Marcan de arranque. Ahí, lo partieron, creo. Lo partieron, lo de la torre. Abatido, abatido uno en la torre. Abatido uno en la torre. Abatido uno en la torre. El ataque aéreo no les hace nada, ¿no? Abatido uno en la torre. Es al pedo, es al pedo. Sí, sí, aprovechamos para avanzar ahora. Están apuntando, están apuntando. Tranqui, tranqui, avanzando. Están perdiendo terreno. Sí, por el subterráneo. Está marcado. En movimiento. Gente ahí. Izquierda, ¿no? No, nada. No, nada. Queda mal. Queda mal. Queda mal. Queda muy mal. Queda muy mal. Queda muy mal. Queda muy mal. Y si, vamos por abajo a la torre nomás. Ahí viene el humo. Ahí viene el humo. Un momento. Ah, se metió uno. Ahí, hay gente que viene. El otro. Abatido. Eh, mirálo, mirálo. Ahí otro. El otro lo rompí todo, blu. Vigas avanzando. Nueva zona segura localizada. Tiene que estar ahí nomás. Oh, tengo un tiro, tengo un tiro. Ah, tengo un tiro. Lo cae a ti. Qué guacho. UAB aliado arriba. Muy buena, muy buena. Van a... Van a asistar los de la torre. Tiene que estar ahí. Están acá, están acá. Se van a asistar. Están por tirar. Quedan ustedes los de la torre y el que estaba del otro. Están ahí. Se van a tirar con la torre. Se van a tirar con la torre arriba. ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Aliado en camino! ¡Gasas cercanos! ¡Aliando zona segura! ¡La gasa está avanzando! ¡Ah! ¡Venga esta zona! ¡Ya se corre distinto ahora! ¡Antes no era! ¡Enemigos en la zona! Tiene que salir el blue, tiene que salir ¡Está tan arriba! Queda solo el equipo de arriba ¡Tarea completada! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene ahí! ¡La grabé encima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Cuando fuera el círculo final, boludo, me dejó de cara ahí cuando se volvió para el costado Bien ahí, uno se lo maté Bueno muchachos, jugamos la última La merecíamos, boludo Si, barraco Eh, ya la tengo ya armé, es que la tenía en la partida pasada, pero como viste, terminaba abierta en el final y le tenía que tirar a lo de la torre Ahí lo agregó con mis amigos Ah, Nando ya te tengo, falta a Dan ¿Cómo estará ese salto nuevo que pusieron aquí? Esa es la que era mejor que la era uno, creo que es La otra que se hizo fusil, la otra que lo atracó Ya, pero la otra que se hizo fusil, no pedano a punto de bajan Sí, 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 ya está, ya está Máñano, eh, es que mañana he pasado, le saco el oro, ¿no? Fue, Nando, tenés 110 victoria, que culiado una banda, una 109, sí, pero la banda, esta la ganamos ya, para que sea así se ve la banda, esta la ganamos ya, la banda, esta la ganamos ya, para que sea así se ve